Con alrededor de 300 personas se realizó el lanzamiento de la primera guía turística de pasaje, evento alusivo al Día del Turismo. Viviana Ugarte, presidenta del Departamento de Turismo, recalcó la importancia de contar con una guía que muestre los atractivos turísticos del Cantón. Es histórico que la actual alcaldía va a entregar a la ciudadanía pasajeña, a propios y extranjeros, a disposición al Cantón Pasaje como una potencia turística, donde estarán detallados los lugares atractivos, naturales, culturales y gastronomía, así como también establecimientos turísticos registrados en el municipio. Estamos trabajando justamente porque la misión de la alcaldía de 2014-2019 es lograr que pasane, tenga una potencia turística para el beneficio de todas y todos. Pasane su vida. Entre presentaciones artísticas, César Encalada, alcalde pasajeño, realizó el lanzamiento formal de la guía turística. La mejor decisión que debemos tomar es creer y valorar lo que tenemos. Pasaje es un cantón con una superficie de 425.9 kilómetros cuadrados, una altitud de 20 que valía de 20 a 3.240 metros sobre el nivel del mar. Temperatura promedio de 92.8 grados centígrados. Es una ciudad que tiene de todo, pero por falta de información, creo que todos conocemos sus maravillas. La alcaldía de Pasaje, firme en su convicción, publicar a la ciudad entre los potenciales turísticos de Ecuador, priorizó la elaboración de la primera guía turística de Pasaje. Hago público agradecimiento a la colaboración voluntaria y eficaz de los ingenieros Oscar Calle y de la primera casa, quienes aportaron con el trabajo investigativo de campo y de los potencial turístico que presentamos. Pasaje tiene 28 atractivos naturales, sitios con ecosistemas diversos que interesan al turista. Hay cascadas, lagunas, formas rocosas, balnearios, aguas cálidas, flores y fauna, paisajes y una gama de atractivos para disfrutar del turismo de aventura, turismo extremo, turismo arqueológico y de la riqueza culinaria autóctona o de las necesidades de cada lugar, de cada uno de los lugares. A los pasajeros de nacimiento y de corazón, obedece el nacimiento de la ciudad turística Pasaje, primera edición. Este documento es una ayuda práctica para guiar al turista que visite nuestra ciudad. Tenemos una fortaleza natural para hacer de Pasaje la ciudad turística con un alto número de visitantes cada año. Gracias.